Hola, hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Les doy la más cordial bienvenida a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti. Gracias por acompañarme. Por ahora les estaré compartiendo ofertas y productos en promoción para realizar en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 16 al 22 de octubre. Todo depende de los cupones que usted tiene para combinar en cada uno de estos especiales. Aprovecho la ocasión para invitarle que si aún no se ha suscrito al canal lo haga, pero no se le olvide darle clic a esa campanita para que YouTube le pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. También les agradezco que si el material les es de utilidad no se les olvide regalarme un like ya que de esta forma apoyan el canal. Y damos inicio. Tenemos lo que es el deal de la semana. Nos dice que al gastar 20 dólares Walgreens regresa 5 dólares en un Registro Award. También tenemos lo que es la oferta que básicamente es la misma. En productos del cuidado personal que nos dice que al gastar 20 dólares Walgreens le regresa 5 dólares en un Registro Award. En Walgreens no hay límite de compra. Lo único aquí es que si usted quiere hacer más de una vez estos especiales, trate de pagarlos en transacciones separadas porque de lo contrario el sistema nada más le va a reconocer un Registro Award con valor de 5 dólares por gastar 20 en estos productos. De paso también yo aquí no les recomiendo que si ustedes por ejemplo hacen una oferta, gastan 20 dólares, ahí le dan su recompensa de 5. No les recomiendo rolarla para hacer su segunda transacción porque corre el riesgo que el sistema no le vuelva a imprimir su nuevo Registro Award. Por mi parte yo aquí les voy a dar alrededor de 5 o 6 ideas de compras. Damos inicio. Tenemos aquí que están incluidos en el deal de la semana unos productos 13M champú acondicionador. Dice que estarán en promoción a 2 por 12 dólares y la oferta es gastas 20 recibes 5 en un Registro Award. Bien aquí la idea sería agregando 4 productos. Al estará 2 por 12 en los cuatro el total a pagar son 24. Para estos productos en el circular se nos anuncia que el día domingo en la aplicación de Walgreens nos van a asignar un cupón manufacturero digital ese con valor de 5 dólares en la compra de dos productos. Para los otros dos productos vamos a aplicar cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro el 6 del 16 de octubre. Este cupón con valor de 5 dólares en la compra de dos productos 13M así que ahí el descuento son 10 dólares. Luego de ello toca pagar 14. Walgreens le regresa 5 en un Registro Award. Luego de recibir esta recompensa la compra le queda por 9 dólares o haciendo cada producto a 2 dólares con 25 centavos. Esta oferta usted la puede pagar con Cash Rewards ya que lo que va a recibir como recompensa es un Registro Award. Ahora bien qué sucede si usted tiene algún cupón como ser gastas 22 dólares para recibir 5 en Cash Rewards. Aquí lo puede combinar para que los productos le queden más económicos. Entonces si combinamos ese cupón aquí prácticamente estaría recibiendo 10 dólares en recompensa. Luego de ello la compra le queda por 4 dólares o haciendo cada producto a un dólar. Lo único aquí es que no puede pagar con Cash Rewards porque si no, no se gana los Cash Rewards del cupón por gastar 22 dólares. Ahora aquí les hice otra idea de compra siempre con esta oferta que es de los deal de la semana y es para aquellas personas que vienen y dicen bueno Letty y yo por lo general hago mis ofertas nada más aplicando cupones digitales. Pues bien aquí les dejo esta idea. Aquí se nos incluyen las botellas de enjuague del cuerpo Joe, los productos que son regular pero también se incluyen los productos que son de hombre. Así que estos van a estar en promoción a 7 dólares. Vamos a estar agregando dos de ellos. El total a pagar son 14. Vamos a estar agregando dos botellas de shampoo acondicionador 3M en promoción a 2 por 12 dólares. Aquí el total a pagar en los cuatro productos es 26 dólares. Según el circular se nos anuncia que para estas botellas de enjuague del cuerpo Joe, el día domingo en la aplicación de Walgreens nos van a asignar cupón manufacturer digital, este con valor de 7 dólares en la compra de dos productos. De paso para los 3M vamos a aplicar el cupón que al igual lo van a asignar el día domingo en la aplicación de Walgreens con valor de 5 dólares en la compra de dos. Aquí el descuento son 12 dólares. Luego de ello toca pagar 14. Walgreens le regresa 5 en un Rahishiru War luego de recibir la recompensa. La compra queda por 9 dólares o haciendo cada producto a 2 dólares con 25 centavos. Esta oferta por sí sola usted la puede pagar con Cash Rewards ya que lo que va a recibir como recompensa es un Rahishiru War. Ahora bien, ¿qué sucede si usted tiene algún cupón como ser gastas 25 dólares para recibir 7 en Cash Rewards o si tiene el cupón que le mostré de gastas 22 dólares para recibir 5 en Cash Rewards y lo quiere combinar mejor en este especial? Entonces prácticamente estaría recibiendo esos 5 dólares adicionales. Es un total de 10 dólares en recompensa. Luego de ello la compra le queda por 4 dólares haciendo cada producto a un dólar. Lo único aquí es que no puede pagar con Cash Rewards porque si no, no se gana los Cash Rewards del cupón por gastar 22 dólares. Entonces ahí les dejo esas dos ideas de compra. Aquí por si usted quiere aplicar cupones digitales. La siguiente oferta es para quienes son mamás y quieren ir por paquetes de pañales. Esta próxima semana se nos incluyen los paquetes Jumbo de Ninjamas. Dice que van a estar en promoción a 2 por 21. La oferta es la misma. Al gastar 20 dólares, Walgreens le regresa 5 en un Rahishiru War. Acá les voy a dar dos ideas de compra. La primera sería agregando los paquetes Jumbo de Ninjamas. Estarán en promoción a 2 por 21 dólares. Verifiquen sus cuentas de Walgreens. En lo particular, yo tengo este cupón Manufacturo Digital con valor de 5 dólares en la compra de dos productos Ninjamas. Cabe mencionar que si usted tiene otros cupones en la aplicación enviados a su tarjeta de menor valor, si va a hacer esta oferta con esos productos, le recomiendo retirarlos porque el sistema usualmente aplica los cupones de menor valor cuando hacemos ofertas en la tienda. Entonces aplicamos ese cupón de 5 en 2. Luego de ello toca pagar 16 dólares. Walgreens le regresa 5 en un Rahishiru War. Luego de recibir esta recompensa, la compra queda por 11 dólares o haciendo cada paquete de pañal a 5 con 50. Esta oferta por sí sola, usted la puede pagar con Cash Rewards, pero ¿qué sucede si usted tiene algún cupón o Catalina que le dice gastas 20 dólares para recibir 5 en Cash Rewards? Entonces ahí lo puede combinar. Estaría recibiendo esos 5 dólares adicionales. Son 10 en recompensa. Al final la compra le queda por 6 dólares haciendo cada paquete de pañal a 3 dólares. Lo único aquí es que no puede pagar con Cash Rewards porque si no, no se gana los Cash Rewards del cupón por gastar 20 dólares. En la idea número 2 es por si usted quiere ir por los paquetes de pañales, pumpers o ACUps. Al igual estarán en promoción a 2 por 21 dólares. Verifiquen sus cuentas de Walgreens. En lo particular, yo tengo estos cupones manufacturos digitales. Hay uno de 3 en 2 para los pumpers y hay otro cupón de 3 en 2 para los ACUps. Entonces ahí usted va a aplicar el cupón dependiendo los productos que haya agregado a la compra. Serían 3 dólares en descuento. Luego de ello le toca pagar 18 dólares. Walgreens le regresa 5 en un Registro Award. Luego de recibir esta recompensa, la compra le queda por 13 dólares o haciendo cada producto a 6 dólares con 50 centavos. Acá esta oferta, usted la puede pagar con Cash Rewards, pero al igual si ustedes tienen Catalinas o algún cupón digital de gastas 20 para recibir 5 en Cash Rewards, aquí lo pueden combinar para que les queden más económicos. En este caso estaría recibiendo esa recompensa adicional. Son 10 dólares. Luego de ello, la compra le queda por 8 dólares o haciendo cada paquete de pañal a 4 dólares. Lo único aquí es que no puede pagar con Cash Rewards porque si no, no se gana los Cash Rewards del cupón por gastar 20 dólares. Pero continuamos. La siguiente oferta es por si usted quiere ir por tintes para el cabello de la marca L'Oreal Paris, Feria, Preference o Excellence. Esto dice que van a estar en promoción a 2 por 20 dólares. La oferta es la misma. Gastas 20, recibe 5 en un Rahichuru World. Entonces vamos a agregar dos tintes del cabello, los de su preferencia, que estén en promoción a 2 por 20 dólares. Para ellos vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 16 de octubre. Este cupón con valor de 5 dólares en la compra de dos tintes del cabello de la marca L'Oreal. Luego de esos 5 en descuento, toca pagar 15 dólares. Walgreens le regresa 5 en un Rahichuru World. Luego de recibir esta recompensa, la compra le queda por 10 dólares o haciendo cada producto a 5 dólares. Esta oferta por sí sola, usted la puede pagar con Cash Rewards. Al momento en el circular no se anuncia si nos van a dar ese cupón de forma digital. Así que si usted quiere hacer la oferta, quiere aplicar cupón digital, hay que esperar el día domingo. Ahora aquí, ¿qué sucede si usted tiene ese cupón de gastas 20 para recibir 5 en Cash Rewards? Si mejor lo quiere combinar en esta oferta, entonces estaría recibiendo esa recompensa adicional. Son 10 dólares en recompensa. Luego de ello, la compra le queda por 5 dólares, haciendo cada producto a 2 dólares con 50 centavos. Lo único aquí es que no puede pagar con Cash Rewards porque si no, no se gana los Cash Rewards del cupón por gastar 20 dólares. Pero acá, si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen sus cuentas. Yo en lo particular, tengo este reembolso de 1 dólar en la compra de un tinte para el cabello de la marca L'Oreal, que nos califican los Excellence, Preference y Feria. Así que al pagar, usted escanea su recibo con Ibota. Ibota prácticamente le estaría regresando 2 dólares. Yo acá siempre le sugiero que si usted va a realizar este reembolso antes de pagar los productos, trate de verificar siempre si el reembolso aún está activo en la aplicación. Pero continuamos. Aquí otra idea de compras más. Para hacer esta oferta de gastas 20 dólares en productos del cuidado personal, recibe 5 en un Rehichuru War. Tenemos los productos X, lo que son los Body Spray y los desodorantes. Se nos anuncia que estarán en promoción. Compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. Les comento que el precio regular de estos productos en la tienda que yo visito es de 7.49. Cabe mencionar que los precios regulares ustedes tienen que verificarlos en las tiendas de Walgreens que visitan, ya que pueden variar de tienda a tienda. En este caso, si estos productos tienen un precio menor, entonces no llegarían a la cantidad de los 20 dólares. Por lo tanto, el sistema no les regresaría su recompensa de 5 dólares en Rehichuru War. Entonces, ahí para que lo lleven muy al pendiente allí su matemática. Bien, vamos a agregar dos productos. Como les comento, tienen precio regular de 7.49. El segundo a mitad de precio, 3.74. En los dos son 11.23. También acá tenemos los productos Hair and Shoulders del cuidado del cabello. Estos al igual estarán en promoción. Compra 1, lleva 1 al 50% de descuento. El precio regular de ellos es de 6.99, así que el segundo a mitad de precio, 3.49. En los dos, el total a pagar son 10.48. Ya en los cuatro productos, el total a pagar son 21.71. Aplicaremos cupón manufacturero que vamos a recibir en el libro del 6 del 16 de octubre. Este cupón con valor de 1.50 en la compra de un producto X. Yo aquí nada más estoy aplicando un cupón de papel, ya que en la mayoría de las tiendas de Walgreens nada más nos permiten aplicar un cupón de papel. Pero si en la tienda que usted visita le permiten aplicar dos cupones de papel, los puede dar, ya que el límite del cupón permite aplicar máximo dos cupones idénticos. Entonces, al momento, nada más estoy aplicando un cupón de papel de 1.50, ya que en el circular actualmente no se nos anuncia si el día domingo nos van a dar algún cupón manufacturero digital. Si es el caso, entonces lo podría aplicar al segundo producto. Al momento, sería nada más un dólar con 50 en descuento. Ya para los Head & Shoulders en la aplicación de Walgreens, hay un cupón manufacturero digital, este con valor de 3 dólares en la compra de dos. Al momento, el descuento serían 4 dólares con 50. Luego de ello, le toca pagar 17.21. Pero usted va a recibir 5 dólares en un registro reward por gastar 20 en productos selectos del cuidado personal. Adicional acá, si ustedes tienen ese cupón de gastas 20 dólares para recibir 5 en cash rewards, lo pueden combinar para que les queden un poco más económicos los productos. Entonces, estaría recibiendo esa recompensa adicional. Son 10 dólares como recompensa. Luego de ello, la compra le queda por 7.21 o haciendo cada producto a 1 dólar con 80 centavos. Lo único aquí en este escenario de compras, usted no puede pagar con cash rewards porque si no, no se gana los cash rewards del cupón por gastar 20 dólares. Adicional acá, nuevamente, si ustedes tienen la aplicación de reembolsos de Ibota, verifiquen sus cuentas, ya que para algunos productos de la marca Head & Shoulders hay un reembolso de 1.25 en la compra de un producto. Este reembolso dice que se puede realizar máximo hasta en 5 productos. Entonces, al pagar, usted escanea su recibo con Ibota. Ibota le estaría regresando alrededor de 2 dólares con 50. Aquí aprovecho para hacerle la invitación que si aún no tienen cuenta en esta aplicación, la descarguen y crean una. Aquí les dejo mi código de referencias. Muchas gracias por utilizarlo. Entonces, aquí ya en el resumen, si usted adquiere los Head & Shoulders, Ibota le regresaría esos 2 dólares con 50. Luego de ello, la compra le queda por 4.71 o haciendo cada producto a 1 dólar con 17 centavos. Así que vamos a estarnos al pendiente el día domingo para ver qué cupones digitales nos dan en la aplicación de Walgreens. Ahora les estaré compartiendo algunos productos en promoción. Tenemos los Army Hammer, los detergentes. Estos estarán a 1 dólar con 99. También la botellita de Down de 6.5 onzas estarán a 99 centavos. Acaso ustedes tienen Cash Rewards, los pueden utilizar para adquirir estos productos. O si les hace falta alguna cantidad, si van a combinar algún cupón de gasta para ganar Cash Rewards, también los pueden utilizar ahí como productos de relleno para llegar a esa cantidad y poder combinar ese cupón. Tenemos los conitos Renewset, el paquetito de 3 unidades. Estarán a 2.99. Para este producto vamos a recibir cupón manufacturero en el libro del 6 del 16 de octubre. Este con valor de 1 dólar en la compra del paquetito de 3 unidades de estos conitos Renewset. Luego de aplicar ese descuento toca pagar 1 dólar con 99. Acá si ustedes tienen Cash Rewards los pueden utilizar para adquirir este producto. Y muy bien, estas han sido algunas de las ofertas y promociones que nos trae Walgreens la semana del 16 al 22 de octubre. Si usted viene comenzando a aplicar cupones en Walgreens y le gustaría saber un poco más acerca de cómo obtener su cuenta MyWalgreens, cómo combinar cupones de la tienda de Walgreens con cupones manufactureros, cómo rolar su Register Rewards. En ocasiones también hay personas que me dicen que van, hacen ofertas en Register Rewards y que en la tienda no les imprimen las Catalinas o Register Rewards. A veces en las tiendas las personas que atienden ayudan asignando Cash Rewards, en ocasiones no. Ustedes se pueden contactar con la Catalina Company. Ustedes pueden ir a la lista de reproducción de este canal. Allí van a encontrar una sección que dice Walgreens principiantes. Ahí está toda esa información. Si no se han suscrito, les hago nuevamente la invitación para que se suscriban al canal. No se les olvide darle clic a la campanita para que YouTube les pueda notificar cada vez que les comparto un nuevo video. También les recuerdo que si no me han dado ese like, lo hagan ya que de esta forma apoyan el canal. Ahora sí, yo me paso a despedir. Cuídense mucho y nos sintonizamos en el próximo video. Hasta pronto.